Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video en el canal, el día de hoy les compartiré rápidamente como cambiar o recibir diamantes en el pase elite revolución 2.0, para todas aquellas personas que han comprado este pase y no saben como adquirir o canjear más diamantes, así que sin nada más que decir, comencemos. Lo primero que debemos de hacer es dirigirnos al pase, y en la parte de la derecha donde se encuentra un mundo o navegador, entramos ahí, una vez estando aquí nos vamos a donde dice canjear y nos aparecerá 25 diamantes, un ticket o 75 diamantes, prácticamente son 100 diamantes que vamos a recibir por tener este pase elite, y como ven es muy rápido y sencillo de hacer. Si te gustó el video apóyame dándole manita arriba, suscríbete al canal para ver más contenido, si veo que este video tiene buenos likes estaré subiendo más videos así, yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao. Chau.